Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Esos tiempos que pasamos juntos no regresarán Pobre preso ya no volverá jamás Hoy me llevaron preso, me encarcelaron Por justiciarme un tipo, me han agarrado No más le di tres tiros, nada más No más cobré mi cuenta y todo en paz Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Esos tiempos que pasamos juntos no regresarán Pobre preso ya no volverá jamás Llevo en mi pie un grillete, una cadena Noventa y nueve años es mi condena No más por ser tan hombre hay un reclamar Mi vida aquí en la cárcel debo pasar Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y no te puedo amar Pobre preso ya no volverá jamás Jamás, 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 jamás Música Música Si quiero dejar de amarte sufro tanto Que me has dado tú que no aguanto Si quiero olvidar tu amor que sufrimiento Solo junto a ti estoy contento Dame más amor Dame más amor Hazme suspirar Tal vez la emoción me desespera Dame más amor Déjame soñar Déjame quererte a mi manera Música 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 Monariza Música 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 Cuando tomo, pregunto por ti Señor, viva, que ya te perdí Señor, viva, que en mi corazón Solo existe un amargo dolor Cuando tomo, me pongo a llorar Y su nombre, comienzo a gritar Y a mi vida, pronto va a acabar Le he perdido y nunca volverá Si mañana, no me encuentro aquí Es que ya me cansé de sufrir Sé muy bien de las leyes de Dios Pero juntos estaremos los dos Si mañana, no me encuentro aquí Es que ya me cansé de sufrir Sé muy bien de las leyes de Dios Pero juntos estaremos los dos Es una perlita que me está llamando Y me está diciendo Ya me anda por verte Porque ella no viene Como antes venía Ojalá y que nunca Te canses de verme Ay, cuánto día Por llegar a tu ventana Perlita que me conforme Me conformas con tu amor Ay, cuánto día Por llegar a tu ventana Por llegar a tu ventana Por llegar y estar contigo Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser tu adorador Ay, cuánto día Ay, cuánto día Por llegar a tu ventana Perlita que en la mañana Me conformas con tu ventana Me conformas con tu amor Ay, cuánto día Por llegar a tu ventana Por llegar a tu ventana Por llegar a tu ventana Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser tu adorador En aquel pueblito Pueblo chiquito Ahí se quedó Mi amor Desde chiquito Nos conocimos Y al ir creciendo Me enamoré Con su cariño Y con sus besos Con sus abrazos Fui muy feliz Hoy ni sus besos Ni sus abrazos Ni su cariño No soy feliz En aquel pueblito Pueblo chiquito Ahí se quedó Mi corazón Está dormidita Está dormidita Está muy solita Está sepultada En aquel panteón Con su cariño Con su cariño Y con sus besos Con sus abrazos Fui muy feliz Hoy ni sus besos Hoy ni sus besos Ni sus abrazos Ni sus abrazos Ni su cariño No soy feliz No soy feliz No soy feliz En aquel pueblito Pueblo chiquito Ahí se quedó Mi corazón Está dormidita Está dormidita Está muy solita Está sepultada En aquel panteón Está dormidita No soy feliz Hace que te 밀o No soy feliz Será dormidita La mujer de mis anhelos La que el destino escogiera A que muera mi mujer Ella es alta y delgadita Con sus cabellitos de oro Sus labios como claveles La de los ojos café Cuando me mira y suspira Mi trigueña consentida Que yo amé toda mi vida La de los ojos café Siento que me lleva el viento Cuando ya no esté en sus brazos Humillado entre su pecho Con el alma hecha a pedazos La de los ojos café No sé cuándo estoy dormido Siento que ella me acaricia Sus manos y sus labios Me hacen sentirme feliz Siento que me lleva el viento Cuando ya no esté en sus brazos Humillado entre su pecho Con el alma hecha a pedazos Me llenando entre su pecho Y se deducen en sus brazos Se la despegue de su pecho Y se deducen en sus brazos Y se deducen en sus brazos ¿Cómo te llamas, paloma? ¿Qué bonitas son tus alas? Yo quiero volar contigo No importa por donde vayas ¿Cómo te llamas, paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo ¿Cómo te llamas, paloma? ¿Qué bonitas son tus alas? Yo quiero volar contigo No importa por donde vayas ¿Cómo te llamas, paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo Que vuela libre en el cielo azul azul Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo, paloma blanca Son tantas las penas que tengo Lo mucho que he sufrido Que siento que vivo Penando en el mundo A veces quisiera Quitarme la vida Para no andar Sufriendo en el mundo Quisiera que de mí te compadecieras Y que tú a mí me comprendieras Que supo que lloro Son tantas las penas que tengo Lo mucho que he sufrido Que siento que vivo Penando en el mundo A veces quisiera Quitarme la vida Para no andar Sufriendo en el mundo Quisiera que de mí te compadecieras Y que tú a mí me comprendieras Que supo que lloro 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 Oye, oye, oye ¿Cómo late mi corazón? Cuando voy a verte Y no te encuentro Si no llego al tiempo No te desesperes Ten poca paciencia Y al rato llego Mira, mira, mira ¿Cómo me pongo triste Cuando se me hace tarde? Y no me esperas Tengo tantas cositas Que te quiero decir Pero si tú no estás ¿Quién las va a oír? Oye, oye, oye ¿Cómo late mi corazón? Cuando voy a verte Y no te encuentro Si no llego al tiempo No te desesperes Ten poca paciencia Y al rato llego Mira, mira, mira ¿Cómo me pongo triste? Cuando se me hace tarde Y no me esperas Tengo tantas cositas Que te quiero decir Pero si tú no estás ¿Quién las va a oír? Música 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 Yo sé, ese amor que me dejó, me dejó queriéndola yo Música Yo sé, que solo me quedé sin su amor Pero sé, que tendrás, que tendrás que volver Música Yo quiero, que vuelvas a mi Porque, sufro por ti Y quiero que, estés junto a mi Música Yo quiero, tenerte a mi lado Como antes, mi amor Para curar mi dolor Música Yo quiero, que vuelvas a mi Música Porque, sufro por ti Y quiero, que estés junto a mi Música Yo quiero, tenerte a mi lado Como antes, mi amor Para curar mi dolor Música 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 ¡Suscríbete! 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 Tendrás todo lo que quieras Viviré nomás pa' ti, mujer hermosa Viviré yo para ti, mujer divina Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiada De este amor que es tan bonito gozaremos Me robaste el corazón, mi prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho mi corazón estará Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Y con cariño voy a entregarme contigo Y en tu ventana te cantaré mis canciones Y con cariño voy a entregarme contigo Y con cariño voy a entregarme contigo Y con cariño voy a entregarme contigo ¡Gracias!